RIMAC, Historia del Río Hablador El Río Rímac y Lima Prehispánica Hace 3.000 años, Lima era un área desértica, pero gracias al conocimiento de sus antiguos habitantes, la transformaron en un lugar placentero para vivir. Construyeron templos en forma de U, y grandes canales artificiales para irrigar sus campos de cultivo. Las aldeas se fueron transformando en poblados a lo largo del río, como los curacasgos de Maranga y Surco. Hacia el año 1470 de esta era, cuando llegan los incas a Lima, encuentran una sociedad ichma bien organizada, y con un sistema de canales muy bien diseñados. Era tanta la importancia del agua que fue representada en su cerámica y en objetos ceremoniales. El Río Rímac dentro y fuera de las murallas Cuando gobernaba el virrey Duque de la Palata, se dispone la construcción de una muralla que circunde la ciudad, teniendo como vecino inmediato al río Rímac. Terminada la obra en 1687, la pared colindante con la ribera del río era una verdadera muralla. La misma protegía la ciudad de las avenidas estacionales del río, sobre todo durante el verano, meses en que el río se cargaba producto de las lluvias en la sierra. Su caudal era tan fuerte que hacia 1620, el cronista Pedro León Portocarrero afirmaba que este era un poderoso río. El agua del Rímac y el fenómeno El Niño El Niño es la alteración del sistema global océano-atmósfera, que se origina en el norte del mar peruano. Es un fenómeno recurrente a lo largo de la historia del Perú, que no solo afecta a las ciudades de la costa, sino a todo el país. Las lluvias estacionales, que se presentan entre los meses de diciembre a marzo, en la sierra central, provocan el incremento del caudal del río Rímac, desbordándose en las riberas más bajas, dañando las áreas agrícolas y residenciales. Desde el siglo XVI se ha documentado su presencia más de 120 veces. Los pintores del río Rímac Desde el siglo XVI los artistas han plasmado en diversas formas gráficas las bondades del río Rímac, Estas expresiones estuvieron ligadas a la cuadrícula de la ciudad, pues se lo representaba en vistas aéreas, formando parte del valle y como aledaño de las murallas. Y en el siglo XIX quedó graficado en bocetos y lienzos del alemán Maurice Rujendas, y del francés Léoncio Angrand, también en los grabados aparecidos en los libros de Manuel Atanasio Fuentes. Y en el siglo XX, y solo para mencionar algunos artistas peruanos, está presente en el pincel de Luis Astete y Concha y de Sabino Springett. Cinco siglos de historia Cuando llegaron los primeros europeos en el siglo XVI, se sorprendieron del buen manejo del agua por medio de canales. Ellos los reutilizaron para nuevas actividades, por ejemplo, los molinos. Hacia 1955, la fauna del Rímac, compuesta de pejerreyes y camarones, desapareció por completo, motivado por la contaminación. Hoy el agua del Rímac es más escasa que nunca. El calentamiento global afecta con mayor severidad los Andes y muy pronto muchos nevados que proveen de agua a la cuenca del Pacífico habrán desaparecido si es que no tomamos medidas urgentes para hacer un uso racional y sostenible de este vital recurso. Protejamos nuestro río Rímac.